Buenas hermanos, ¿qué tal estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo en el que vamos a hablar, pues bueno, de los próximos videojuegos de terror que se vienen quizás algo más tapados o que no son tan conocidos, pues que se van a venir durante este próximo año, así que pues quería hacer un poco un repasito, por lo menos de los que a mí me han llamado la atención, de los que yo quiero tener en la colección, de los que yo quiero jugar, de los que yo quiero, pues bueno, probar y acojonarme con todos ellos, así que quería hacer, pues bueno, un recopilatorio, hablando un poquillo de ellos, para que también vosotros, pues los tengáis en vuestro radar, el formato físico, ¿vale? Que os voy a traer unos cuantos disgustos en este vídeo, porque la verdad, pues bueno, lo que pasa con estas cosas es increíble, hablaremos de todo esto, pero bueno, que si os interesan los videojuegos de terror, tanto de Playstation 4, Playstation 5 sobre todo, es verdad, pues que muchas cositas ya están saliendo solo en Playstation 5, pues quedaros por aquí, poneros cómodos, que vamos a hablar de unos cuantos, ¿vale? Que ya os digo, que son los que más me han llamado la atención, y quizás, pues no son tan sonados, no tienen obviamente, pues tanta promoción, tanto sonar en la prensa, ni se habla tanto de ellos, así que pues nada, estaros bien atentos, por si alguno de ellos os interesa, y por aquí tengo la lista, voy a empezar con uno, que va a salir en Playstation 5, va a salir el 31 de octubre, y se llama ScholarMate, es un videojuego, pues que la verdad, que ha sonado bien poquito, yo lo probé ya hace un tiempo, la demo que tenemos disponible a través de Steam, cualquiera que quiera probarlo, puede meterse ahora a Steam, y este ScholarMate probarlo, ¿vale? De forma totalmente gratuita, es un videojuego que me ha llamado mucho la atención, porque es un survival horror, un videojuego de terror en primera persona, con unas claras mecánicas que están ambientadas, orientadas, ¿vale? A lo que viene siendo un escape room, no sé si conocéis el juego de Oxide Room, que era, pues una especie de escape room, teníamos que ir escapando de determinadas habitaciones, ¿vale? Mientras nos iba persiguiendo una presencia y demás, juego muy interesante que tenéis tanto en Playstation 4 como en Playstation 5, pues este es ScholarMate, la verdad que por 30 euros, un precio así más o menos de salida, lo podemos tener disponible, este no va a haber ningún tipo de problema para conseguirlo, ¿vale? Solo tiene esta edición estándar, básica, y seguramente, pues bueno, que lo podéis encontrar en cualquier página, pues como puede ser Extralized y todo este tipo de páginas para reservar videojuegos en el game de turno, donde queráis, ya os digo, mecánicas muy orientadas, pues ir resolviendo puzzles mientras nos persigue una presencia por un manicomio, vamos a despertar allí y vamos a tener que conseguir escapar de ese manicomio, en ese hospital, ¿vale? Mental abandonado, y para ello vamos a tener que ir resolviendo una serie de puzzles mientras una amenaza nos va persiguiendo, pues por las diferentes estancias mientras vamos tratando, pues de escapar de allí videojuego, pues que tiene esa mecánica, ¿no? Del perseguidor que hemos visto en muchos otros videojuegos, por ejemplo, en la saga de Resident Evil, ¿no? con el bueno de Nemesis, con Mr. X, y la verdad que funciona bastante bien, ¿no? porque vas todo el rato con el culo apretado, no vaya a ser que te coja, que te encuentre, por lo menos en la demo que he probado yo pues la inteligencia artificial era un poquito pocha, pero es verdad que es un videojuego que, bueno, a nivel de ambientación a nivel de reconstrucción de los escenarios, de cómo están planteados los puzzles, ¿vale? para esa escape room es un juego que me vicio bastante, me pareció bastante adictivo y hasta que no acabe la demo, pues no dejé de jugarlo es verdad que a nivel técnico, a nivel gráfico, no es un triple A, podríamos decirlo, pues bueno, que es el típico videojuego doble A desarrollado por estudio pequeño, que se nota, pues que el presupuesto tampoco es muy elevado pero que con lo poquito que tienen hacen cosas interesantes, pues bueno este videojuego, este Scholar Myth, la verdad que está bastante interesante luego por pasar así un poquito por encima, ¿vale? me gustaría hablar del caso de lo de Outlast 3, Outlast Trials que no sé qué está pasando con esa edición física que se había anunciado pero hace muchísimo tiempo en Playstation 5 y ha desaparecido de páginas como Extra Live, de los sitios por donde yo me muevo la verdad, pues bueno, que ya no hay ni fecha de lanzamiento ni está disponible para poder reservarla no sé si vosotros sabréis qué es lo que ha pasado pues con el último Trials este último Outlast, ¿vale? que sí que es verdad que he visto que se está lanzando contenido nuevo nuevos maníacos de los que nos van a ir persiguiendo, ¿vale? por esas instalaciones después de la Guerra Fría, ¿no? de Murkoff videojuego porque yo le tenía muchas ganas Outlast es una de esas sagas súper fetiches para mí que la verdad, pues que desde que se anunció estaba súper pendiente de todas las noticias que iban saliendo en relación de este juego cuando se lanzó la beta cerrada para poder probarlo después salió en PC, ha salido en formato digital también para Playstation, si no me equivoco y estoy como un niño pequeño esperando esa edición física de Playstation 5 no sé si se ha cancelado, he buscado información no encuentro absolutamente nada si vosotros sabéis algo, ¿vale? me lo dejáis por abajo por los comentarios que os voy a decir de Outlast, ¿no? una de esas sagas pues que estableció los cimientos de todos estos videojuegos de terror en los que están en primera persona y vamos a tener que ir escondiendo, escapando de diferentes pues ya sean maníacos, diferentes presencias que nos van a ir acechando la primera y la segunda parte la verdad es que me parecieron joyas absolutas dentro de lo que es el terror techos absolutos, ¿vale? dentro de lo que son este tipo de videojuegos de pasarlo mal y esta tercera parte pues que se había orientado más al online cooperativo o a con otras personas tener que ir escapando superando esas pruebas para que no nos cojan los maníacos de turno pues bueno, me parecía interesante no sabía cómo iba a estar a nivel argumental si iba a tener la tensión de los primeros ¿no? al tener pues bueno que jugar un poco al gato y al ratón cómo iba a estar todo el tema de la inteligencia artificial y demás me generó bastantes duras como es un juego tan fetiche no quise probarlo no he querido jugar absolutamente nada y estoy como loco de que sepamos algo más al igual que Tormenter Soul 2 estos Outlast y este Tormenter Souls la segunda parte os comento así un poco por encima porque son videojuegos pues bueno, en este caso este Tormenter Souls todavía no tenemos ni siquiera fecha confirmada va a salir en 2025 lo único que sabemos lo único que nos han dicho los desarrolladores pues que es un proyecto más ambicioso que el primero que quiere que tengan zonas semiabiertas como más grandes visitar diferentes ubicaciones pudiendo salir de los interiores si recordáis Tormenter Souls el primero pues conservó esa esencia esas cámaras fijas ese control más tipo tanque un poco las mecánicas de los survival horror más clásicos todo eso parece que los creadores han dicho que lo van a respetar pero que quieren hacer algo como más grande más tocho veremos qué pasa con todo esto yo os digo que ni siquiera tenemos fecha de lanzamiento solo hemos tenido un pequeño trailer cinemático en el que hemos visto pues tres pinceladas de los diseños de la protagonista y poquito más de ahí que no me quiera estar mucho con él y vamos a pasar ahora ya sí a donde está el meollo de la cuestión por lo menos en cuanto a lo que es el formato físico un videojuego como es The Bridge of the Course la segunda parte la primera ya la tuvimos tanto en Playstation 4 como en Playstation 5 aquí va a pasar lo mismo va a llegar para los dos sistemas vamos a tener una edición estándar a 30 y la collector a 60 aquí es donde os digo que un poco en el tema del formato físico no es por hacer FOMO de hecho este vídeo pues bueno ya estáis viendo en la miniatura como en el título que no pone nada rollo cómpralo antes de que se acabe o cuidado con este título que va a desaparecer pero esta primera parte de este The Bridge of the Course la verdad que absolutamente desaparecida hoy en día se vendió súper rápido la edición estándar que os digo que vale 30 de la segunda parte pues de la primera te están pidiendo 60 euros y la edición coleccionista que no deja de ser una edición intermedia una special edition que salió por 60 euros pues ahora te pueden pedir tranquilamente los 200 y hay muy poquitas pues bien cuidado ahí que este es un serio candidato a que vayas por ese camino lo digo sobre todo pues para los que estéis interesados en comprar este juego en formato físico la primera parte desapareció completamente y esta segunda parte pues bueno la gente seguramente que tenga el mismo miedo vale todavía se puede reservar tranquilos podéis reservar la colectora 60 la básica 30 así que si os interesa pues bueno estar echándole un ojo porque luego vamos a hablar de uno que yo quería esa edición intermedia más coleccionista y ha desaparecido y ya me he quedado sin ella vale y queda un montonazo para que salga el juego de hecho sale ese slider head que ahora hablaremos de él vale pues sale el 8 de noviembre y ya no tenemos la edición coleccionista disponible para comprar o sea que fijaros la taradura todo esto además es de playasia son ediciones asiáticas así que pues bueno tiene ese sobrecoste añadido ya sabéis pues al final los que nos mola el formato físico muchas veces pues tenemos que pasar por ciertos aros si es que queremos esos videojuegos bueno esta segunda parte de curso de bridge of the course vale nos va a poner pues en un instituto el cual vamos a tener que ir recorriendo con diferentes personajes aquí está la leyenda urbana de que hay una especie de presencia se ha grabado una especie de documental en el que pasaban pues una serie de cosas bastante raras y vamos a tener diferentes personajes para ir recorriendo pues este instituto y vamos a tener que sobrevivir al final y al cabo de las diferentes pues bueno presencias de muñecas esos chivitos esos yokais esos entes malévolos tan asiáticos que tanto me molan a mi vale pues están muy presentes como el enemigo principal del videojuego y yo os digo vamos a tener pues un guarda de seguridad un policía que va a estar por allí una estudiante también vamos a tener pues una reportera que va a ir a grabar pues una noche los sucesos que habían pasado en el primer documental en la película y demás y se va a encontrar pues Toltingau que al final es una historia de supervivencia de conseguir escapar de allí con vida vamos a tener una serie de elementos de totem por así decirlo que lo que nos va a hacer es protegernos despistar un poco a esas presencias sobre todo pues esa entidad como es la bailarina que va a estar pues en el eje central de lo que es toda la historia como el enemigo principal o el ente principal y pues bueno videojuego que si os mola todo el folclore más asiático de terror de presencia seguramente porque os llame mucho la atención hemos tenido una película esto directamente sale del cine la primera parte estaba super guapa en cuanto a la historia el ritual de los trece pasos en ese puente en esa escalera lo de vendarte los ojos si veías esa presencia o sea una auténtica guapada tenemos por el canal un video exclusivo para la primera parte de este videojuego así que si os interesa pues bueno con que os deis una vuelta en la sección de survival horror lo vais a encontrar y es un juego al igual que este de wait date 2 un juego que va a salir el 16 de agosto este le tenemos bastante cerquita saldrá solo para playstation 5 y es un videojuego pues bueno que es una segunda parte muy continuista en cuanto a historias mecánicas jugables de esconderte esta diferencia con the bridge of the curse es en tercera persona y vamos a tener pues bueno que estar todo el rato escapando vive bastante de esas mecánicas de outlast solucionando puzles y esta segunda parte pues es una continuación directa de la primera ese videojuego que es un remake de hace ya bastante tiempo de playstation 2 de hecho de esa generación en el que pues bueno un estudiante iba a dejar una serie de flores al colegio por la noche de wayday pues el día de los enamorados por así decirlo y nada y allí se encuentra pues bueno de que va a haber una serie de presencias un maníaco que le va a ir persiguiendo por allí y la verdad que es muy interesante un videojuego pues bueno clásico en cuanto a las mecánicas en cuanto a las cámaras también es un videojuego que a nivel gráfico a nivel técnico no es nada del otro mundo de bridge of the curse y que es verdad que busca un poquito más el realismo utiliza un real engine 5 así que pues bueno un poco más tocho quizás pero tampoco es una cosa que sea un nivel super top top pero si un doble A pues bastante interesante también a nivel técnico el siguiente que tengo por aquí es new mata este le tenemos bastante cerca va a salir el 13 de septiembre vale si no me equivoco saldrá igual por unos 35 euros y aquí si que nos venimos con un juego de terror un juego survival horror también con ese componente FPS o de fair person shooter por así decirlo en el que también vamos a llevar armas a distancia vamos a llevar pistolas escopetas y demás y vamos a tener que combatir enfrentarnos pues a los diferentes enemigos que el juego nos proponga este es un juego que me parece muy interesante por lo que propone vamos a ser un detective que va a investigar una serie de asesinatos en unos bloques de los suburbios todo pues así como muy decadente vale bastante creepy y allí pues bueno nosotros no tenemos memoria y vamos a ir descubriendo que es lo que hay detrás de todo esto es una mezcla de videojuego de terror y de acción vale shooter con todo el tema del terror psicológico con vueltas de tuerca en cuanto a lo que hay en la psique de nuestro personaje y lo que hay detrás de todos los acontecimientos creo que es un juego bastante interesante se ve realmente bien es un doble A y oye pues echarle un ojito vale aparte del gameplay que os estoy poniendo y puede ser una propuesta bastante interesante que os llame bastante la atención nos venimos con uno de los gordos que más ganas le tengo como es Sliderhead vale que este sale el 8 de noviembre para PS4 PS5 y aquí es donde me he pegado vale de bruces contra el suelo porque este es uno de los que yo tenía bicheados para comprarme esa colector esa edición intermedia no asiática que estaba por 90 euros pues que nos venía con la banda sonora el libro de arte la caja gorda pues una edición intermedia que conocemos todos pues bueno está totalmente ya desaparecida queda más de 3 meses para la salida de este videojuego y he dicho que está pasando es verdad que es un juego que puede ser bastante de culto para mucha gente antes de salir ya que está pues la gente que desarrolló los Silent Hill del Time Silent detrás pues los desarrolladores originales de Silent Hill pues están trabajando en este Sliderhead que es un videojuego bastante innovador en cuanto a la propuesta que tiene ya que mezcla pues un tema bastante guapo como es todas las alteraciones corporales a raíz pues de diferentes entidades que van a poseer a las personas vamos a poder saltar de unas personas a otras es que hace poquito he estado viendo la serie de Home Sweet o Swing Home vale y está bastante guapa y es un poco todo el trasfondo este de que las personas se transforman en monstruos pues bien aquí tenemos un poco todo eso y aparte pues todo ello mezclado pues con una estética bastante de terror y mecánicas un poco hack and slash así que tenemos un juego pues que bebe de diferentes tipologías de juegos que quizás pues a priori pues no conectarías en uno como es el hack and slash como es el plataformeo el parkour el desplazamiento en tercera persona con el survival horror y con el terror entonces pues es una cosa que al final la gente lo está viendo y tampoco es que le estaba llamando mucho la atención porque el apartado final el apartado gráfico no es de un triple A más bien es de un doble A vale de hecho los desarrolladores han dicho pues que se sienten mucho más cómodos creando este tipo de videojuegos más doble A donde prima más la originalidad donde prima mucho más lo que es el videojuego en sí el contenido del videojuego más que tenga unos gráficos súper espectaculares y estar un poco condicionado porque ese apartado técnico y gráfico sea tan elevado pues dejar de lado las mecánicas jugables o depurar más el sistema de combate y demás entonces ellos han optado por una cosa más doble A en fin juego que a mí me tiene súper enamorado que yo ya vamos esto es una de las cosas que sí o sí cae en día 1 de salida yo tenía la esperanza de haberme podido hacer con esa colector pero parece que me voy a quedar con todas las ganas porque está totalmente agotada y luego para cerrar este video me gustaría decir cómo no que el 10 de octubre el día 8 marcarlo bien en el calendario porque se viene Silent Hill 2 Remake ya sabéis hemos hecho muchísimos vídeos por el canal hemos hablado pues de todo el gameplay la historia el apartado gráfico el acabado técnico las polémicas que han ido saliendo si el videojuego está a la altura si Bluebird es el adecuado para desarrollar este videojuego tan de culto vale de Konami en fin ya sabéis mi opinión si no la sabéis buscarlo en los vídeos no me voy a liar mucho más aquí con todo esto solo deciros pues bueno que esto tiene para mí en mi opinión un pintón que te cagas que vamos a tener uno de los grandes de la generación con este Silent Hill 2 Remake y le tengo muchísimas ganas lo tengo marcado en el calendario edición básica de Playstation 5 es lo que yo voy a comprar así que pues bueno por aquí vamos a cerrar con ese Silent Hill 2 que creo que no hay mejor manera en fin hermanos que no me quiero liar mucho más en este video que ha sido un poco más de charlita contando pues esos survival vale esos juegos de terror que yo tengo ahí marcados en rojo que creo que son propuestas bastante interesantes creo que hemos hablado de géneros dentro de lo que es el terror vale pues muy diferentes en cuanto a propuesta jugable también en cuanto a propuesta pues de la cámara no si es en primera en tercera persona en fin solo falta por abajo por los comentarios que me digáis de todos los que hemos hablado pues cuáles son vuestros favoritos cuáles os molan más también como siempre pues gran like el vídeo os ha molado podéis suscribiros y de esa forma pues apoyáis al canal y también haceros miembros vale que cuesta un eurito y es una forma pues oye de demostrar vuestro apoyo al canal si lo queréis hacer así y en fin hermanos yo por aquí me despido nos vemos en el próximo chao